¿Cómo elijo los ejercicios que últimamente estoy resolviendo? Pues mira, busco ejercicios que aporten y que a su vez, que al trabajarlos, pues oye, surjan situaciones donde trabajemos las matemáticas, las simples excusas para aprender matemáticas. Hay algunos ejercicios que el aporte que ofrecen, pues es que las circunstancias o la situación que se plantea, pues si no trabajas bien, pues puede llevarte a error o bien obtener un resultado que no esté en su forma adecuada. Por ejemplo, obtener una fracción que no esté simplificada. Y entonces, bueno, a mí me gusta poner ejercicios donde pasa eso y avisar. Así, cuando surge un ejercicio similar o cuando surge la situación similar, pues vais preavisados, ¿no? Y vais con cuidado. Bien, este es el caso de este ejercicio que tenéis aquí. Se trata de encontrar la derivada de esa función. Observa que tenemos la derivada de una función que es un cociente y abajo tenemos un polinomio elevado al cuadrado. Entonces, ahí no hay que pasarse de desarrollar porque vamos a poder simplificar. Quien avisa no es traidor. Y bueno, pues vamos con ello. Ahora veréis lo que ocurre. Y si os vais del vídeo, pues si después la fastidiáis, no me echéis las culpas a mí, ¿eh? Bueno, entonces aquí, pues la derivada, pues se hace como siempre, ¿no? Derivada de un cociente, pues derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar. Aquí todo muy bonito, ¿eh? Muy fácil, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, la derivada de una potencia, eso no mola tanto. No pasa nada. Tengo el de abajo al cuadrado. Al cuadrado, al cuadrado. Entonces aquí, pues vamos a escribir ya las derivadas. Derivada de x al cuadrado menos uno, ¿eh? Eso sería 2x por, el de abajo sin derivar, x al cuadrado más uno, ¿vale? Yo no sé para qué estoy repitiendo, que está claro. Menos, copias. Ahora, la derivada de x al cuadrado. Derivada de una potencia, el dos pasa adelante, por x al cuadrado más uno, que es la base, elevado a dos menos uno, te queda uno, pues lo dejas así, por la derivada de lo de dentro, derivada de x al cuadrado más uno, eso te queda 2x, ¿vale? Eso partido de x al cuadrado más uno, elevado al cuadrado al cuadrado, potencia de potencia, se multiplica por los exponentes, elevado a cuatro. Y esto, entonces, nos queda. ¿Vale? ¿Cómo lo pongo eso? Vamos a ponerlo aquí, que creo que no me cabe. No sé si se ve por la cámara esa, me fastidia siempre. Hablo más de la cuenta. Bueno, y aquí viene eso que os estaba comentando. Hay que sacar factor común. Y hay que ir con la cabeza pensando en que va a tocar sacar factor común. Fíjate que aquí tenemos x al cuadrado más uno, y x al cuadrado más uno al cuadrado, luego podemos sacar factor común de x al cuadrado más uno, que vamos a poder simplificar con eso de ahí. Eso es lo que quería destacar de este ejercicio. Si queréis este de aquí abajo, ya lo pongo como x al cuadrado más uno por x al cuadrado más uno al cubo, aunque no haría falta. Aquí saca factor común de x al cuadrado más uno, que multiplicaría aquí y aquí. Aquí te queda dos x por x al cuadrado más uno, porque si has sacado factor común de x al cuadrado más uno, pues claro, tienes x al cuadrado más uno al cuadrado, pues sacas x al cuadrado más uno, te queda x al cuadrado más uno. Y ahora, has sacado este de aquí, fuera, te quedaría dos por dos x, cuatro x, por x al cuadrado menos uno. Al menos, no lo olvides, que es muy peligroso ahí arriba, cuatro x por x al cuadrado menos uno. Entonces esto te queda, como digo, este se simplifica con este de aquí, y entonces esto sería dos x por x al cuadrado, te queda dos x al cubo, ahora dos x por más uno más dos x, ahora menos afecta a todo, si quieres podrías poner menos paréntesis y restar, yo voy corto de espacio, entonces lo voy a poner directamente, pero ahí hay que ir con mucho cuidado, menos cuatro x por x al cuadrado menos cuatro x al cubo, y ahora menos cuatro x por menos uno más cuatro x. Bueno, como quieras razonar, pero sin equivocarte, Compruebo que todo va bien, sí. Entonces ahí solo te queda este x al cuadrado más uno elevado al cubo, ¿vale? Y entonces aquí eso te quedaría menos cuatro x al cubo, más dos x al cubo, menos dos x al cubo, y ahora más dos x, más cuatro x, más seis x, y esto partido de x al cuadrado más uno elevado al cubo. Bueno, a ver, mira, este es un polinomio irreducible, que es cuadrado más uno, aquí saca factor común de x, te quedaría menos dos x al cuadrado más seis, eso va a tener raíces reales, de abajo no tiene raíces reales, polinomios reducibles distintos, eso no se va a poder simplificar. Oye, te lo he dicho rápidamente, que eso no se va a poder simplificar, pero si quieres lo ves tú con todo detalle, ¿vale? Como un ejercicio. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función, esta que nos planteaban al principio. Entonces, ya sabéis, estáis avisados de que cuando tengáis que calcular la derivada de una función, un cociente, y en el denominador tengas una potencia, un polinomio o quizá de otras funciones, pues que no te pongas ahí a desarrollar como una loca o un loco, sino que te fijes que puedes sacar factor común que posiblemente se va a simplificar con lo de abajo y entonces pues vas a obtener fácilmente el resultado, además un resultado adecuado, porque si te pones ahí a desarrollar y después no simplifica, pues te queda una fracción que no es irreducible. Entonces, pues el ejercicio no estaría perfecto. ¿Te ha gustado? Me alegro. Me alegro. Me alegro. Gracias.